Porque de esto usted tiene que hacer el trabajo, pilas. Vamos a ver, compañeritos, vamos a ver. Bueno, hoy les voy a hablar yo sobre las bandas de pueblo. ¿De qué les voy a hablar yo? De las bandas de pueblo. Las bandas de pueblo, chicos. La banda de pueblo es la unión de varias personas que son músicos que se reúnen para cantar, no, que se reúnen para interpretar temas, en este caso de nuestro lindo y hermoso. Disculpe, mi mamá se va al trabajo y yo me voy a quedar con mi abuelita. ¿Me puedes dar permiso un ratito? Pero rapidito, porque estoy explicando sobre las bandas de pueblo y después vamos a hacer los trabajos y después cuando no puedes hacer los trabajos después no vas a ver. Ya se va mi mamá. Ya me vuelvo la tarea que tengo que hacer y lo que tengo que hacer. Por favor. Ok. Listo. Gracias, Erick. Y seguimos con la participación. Vamos a ver esto. Entonces, las bandas de pueblo, como ya les había dicho. Chao, mi Erick. Las bandas de pueblo, como ya les dije, estamos entendidos. Un poco más lento. Un poco más lento. Es que yo estoy hablando en marcianés. Ustedes no hablan marcianés. No. No. ¿Y qué es este idioma marcianés? Ni cómo se llama. Tienen que aprender el marcianés. Si no, no puede hablar. Solo yo mi nombre. No tienen que ir a unir a alguien. Vamos. Ahora sí. Las bandas de pueblo, como les digo, es la unión de varias personas que son músicos que se unieron para interpretar melodías, en este caso, ecuatorianos. Dentro de los instrumentos de las bandas de pueblo, tenemos este que se conoce como bombo. ¿Cómo se conoce este? Bombo. Tenemos este de aquí que se le conoce como platillos. ¿Cómo se le conoce? Platillos. Eso, muy bien. También lo usan con las tapas del coso ese, de las ollas. No, no, esto se llama, no son las tapas de las ollas. De esto se le conoce como platillos. Tenemos también las trompetas, que usted se conoce las trompetas. Sí, las trompetas. El saxofón, también tenemos saxofones. Entonces, el redoblante, sí, el redoblante o el redoble, como lo quieran llamar, sí. Y el clarinete en algunos casos, ¿no? Las bandas de pueblo no necesitan que estén conectados en un, en, estén conectados para que poder interpretar las canciones. No necesitan energía eléctrica. Si se dan cuenta, las bandas de pueblo lo pueden tocar sin energía eléctrica. Otra característica de las bandas de pueblo, que ellos son los que acompañan a las comparsas, que acompañan en los desfiles. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una fotito de cómo una banda de pueblo acompaña en el desfile. Como no necesitan conectarse a nada, ellos pueden tocar desde una plaza hasta en el desfile. Mire las bandas de pueblo, ¿no? Hasta una, hasta una playa. Hasta en una playa pueden tocar. Las bandas de pueblo. Otra característica que los nombres de las bandas de pueblo se dan según el lugar donde son, o donde viven, puede darse en función de una representación artística, perdón, mediante imágenes religiosas. Tomen, por favor. imágenes religiosas de, de, por ejemplo, la banda del divino niño, la de la virgen del cisne, etcétera, etcétera. Sí, y por último, pues las mujeres, miren, las mujeres han tenido un papel protagónico dentro de las bandas de pueblo. Ya podemos ver mujeres dentro de las bandas de pueblo, incluso niños. Entonces, miren, como qué bonito que es las bandas de pueblo. Alza la mano, ¿quién ha escuchado una banda de pueblo? yo sí sé que han escuchado a la mayoría, eso muy bien, miren, entonces las bandas de pueblo, entonces yo les voy a poner a continuación un pequeño videíto de una banda de pueblo así que déjenme, ahora sí chicos, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra hojita de trabajo? En nuestra hojita de trabajo, por favor vamos a poner en forma horizontal, ¿cómo vamos a poner? En forma horizontal en forma horizontal en forma horizontal, vamos a poner nuestra hojita de trabajo ¿ya? Y le vamos a hacer un margen, ya sabe cómo usted se hace el margen, el margen se hace rapidito rapidito, 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 entonces vamos a hacer lo siguiente voy a compartir mi pantalla, voy a poner acá firman para confirmar, si ya se confirmó la confirmación de la compartición de la pantalla ¿ya? ¡Sí! 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 Ahora sí, vamos a ver entonces nuestra pantalla está de forma horizontal ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! profe. ¿Les hablo en marcianesco o no les hablo en marcianesco? ¡Oh! ¡En español! ¡Epañol! ¿Qué es el papito? Tienes que ponerme en un curso para hablar marcianesco, si no, no le entiendo al profe Juanito. Yo le hablo en inglés. No puedo hacer eso, pero solo con mi nombre. Ahora le vamos a poner de título Banda de ¿Se olvida algo? ¿El margen? ¿Ya está el margen? ¡Súper, el Barcelona! ¡Está horrendo! ¡Me voy a hacer un margen de Barcelona! ¡Sí! ¡Cero Juan! ¡De hombre! Y aquí vamos a dibujar y aquí vamos a dibujar nosotros y aquí vamos a dibujar nosotros, ¿qué cosa? ¡Mire! ¿Qué vamos a dibujar nosotros? ¡La banda de pueblo! ¡Una banda de pueblo! ¡Mire esa banda de pueblo que le traje! ¡Esta banda de pueblo se llama Juanito y sus secuaces! ¿Cómo se llama la banda de pueblo? Juanito y sus secuaces. Juanito y sus secuaces. Mira, ahí tenemos un bombo, tenemos un confeta, un saxofón, un platito. ¡Mirky! ¿Cómo va a hacer usted su dibujo? A ver, yo quiero ver cómo irá a hacer su dibujo usted. No sé, pone otra vez el título. ¿Cómo irá a hacer usted su dibujo? ¡Chon, chon! No se olvide. A ver, yo voy a hacer el título y al final yo voy a hacer mi familia y yo cantando. Pero tiene que ser una banda de pueblo, ¿no? No, pero no puedo escribir como mi familia, mi familia y yo cantando. Pues tiene que usted crear una banda de pueblo. Tiene que ser. Verá que la banda de pueblo tiene que tener uno que esté tocando el bombo, otro que esté tocando la trompeta. Miren. Otro que esté tocando el violín. Claro, por ejemplo, primero empezamos con la cabecita. ¿No se hace ahí? Otro tocando la batería. El violín no hay. Recuerde que no hay el violín dentro de lo que es banda de pueblo. Recuerde. Voy a poner nuevamente acá el dibujo. Voy a poner acá nuevamente el dibujo. Recuerde que en la banda de pueblo no tenemos instrumentos de cuerda, ¿no? A este señor no. A este le vamos a tapar. Le vamos a tapar a este mandero. Vamos a ponerle así. Chiqui, 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 chiqui. Le vamos a tapar. Le vamos a tapar. Le vamos a poner blanco. Le vamos. ¡Ata! ¡Ata! Eso. Le, le acabamos de descolar. Le acabamos de descolar. Le vamos, chiqui. ¿Qué pasa? ¡Calabaza! Listo, miren. Se ve un poquito. Sí, se le ve un poquito. Sí, se le ve un mini aquí. ¿En dónde? Ahí, ahí, ya no se ve. Sí. ¿En dónde? Falta un poquito. Un poquito. Profe, ¿cuál era el título? ¿Cómo poner cero a los niños que no están poniendo atención? Ya le escribo. Yo ya le, yo le escribí el título. Ya mire, entonces ahí. ¿Cómo era el título? A ver, hágame acuerdo. ¿Cómo era el título? Sí, banda de pueblo. Banda de pueblo. Correcto. Entonces usted ahí. Va a borrar y va a hacer su banda de pueblo. Prefiero hacer una banda de Mickey's porque me encantaba ver Mickey's. Estas son para niños. Le pongo cero one si veo que no sea otra cosa que la banda de pueblo. Oh, sí, le pongo cero one. Ese rato mismo le pongo cero one. No, pues dibujo, dibujo, dibujo. Eso es una foto. Son mis dibujos. No, no. No, eso usted no va a hacer la angustia. Vamos a poner dibujos. Quienes sacar de YouTube. Está sacando, está sacando de... Sí. Sí. Creo que está sacando de pan porque Y está cubriendo Del violín Del violín ¿Cómo era el título? Porque usted no sabía La mujer de pueblo La mujer de quién ¿Puedo hacer con marcadores? No, no puede hacer con marcadores Primero usted tiene que dibujar Y una vez que usted termina de dibujar Hay recién y si ya le gustó Pasa a marcadores porque si no Dibuja directo con marcadores ¿Esto le queda feo? Y se arca un cero one Gracias por decirme ¿Profe qué dibujo? ¿Eso es lo que está allá en la pantalla? No, lo que está debajo de la pantalla Lo que está arriba de la pantalla Lo que está al lado de la pantalla Lo que está atrás de la pantalla ¿Qué será de dios? Ay, ha venido una amiguita Ha venido despistadita el día de hoy ¿Yo? ¿Cuál será para ponerle cero one? No sabe No, porque ya estoy haciendo Es porque ni siquiera hice ese dibujo Yo lo hice con mi puño y letra Profe, ¿pero cuántos elementos ¿Cuánto hay que hacer? O ponga bien El blanco de pie Ponga bien Bola y se hace por lápiz A ver, barra y se Y usted vuelve a lo hacer Ya lo hice pues Cada rato No Mientras estén peleando con el profe Se ponen a hacer rápido y acaban Profe Esa es la cobre de pie Pírenme Yo ya mismo termino de ver Ustedes que están peleando Qué bonita La banda de pueblo es muy bonita La banda de pueblo es muy bonita Porque tiene cara de señorita Y ahora les voy a poner Un cero one Pero al revés Un diez Diez Dije cero one al revés Bueno, les voy a poner diez al revés Ya No se les entiende Eso para el último Cero Cero uno al revés Cero uno al revés Ese Leonel anda comiendo lápices Con salsita Con mayonesa Salsa de tomate Pero no le veo haciendo El Edgar me ¿Qué fue la arepita, Edgar? Una arepita ¿Dónde está la arepita? A ver, ya me escribió el Edgar Dice, profe, envíe la ubicación Yo le mando una arepita con carne mechada Muy bien, Edgar El Edgar me va a mandar una arepita con carne mechada Muy bien, Edgar Ahora Y que me vaya a dibujar Este Ya con esto de bailar la banda de pueblo Ya dio hambre Ya Por su culpa ya tengo amor Yo ya tengo amor Ya falta Yo también Tengo que dibujar un bombo O todo O todo Hoy se ha venido a distraer Por estar chateando, ya ves Ya te perdiste Chateando Aquí están las pruebas Mando las pruebas Verás Yo tengo pruebas Música Y de ahí ya no tengo clases Yo sí tengo Recuerde, verás Cuántos Están Uno Dos Tres Cuatro Cinco Los niños Ya Ya acabamos clases Después de esta clase Ya acabamos clases Yo no Yo tengo clases De ahí tengo reunión Y de ahí tengo otra reunión Y de ahí tengo otra reunión De ahí tengo que salir Yo que somos niños Ahora tenemos clases Después recreo para comer Y después Aló No te escuché Hoy voy a poner un cero guán Hoy voy a poner un cero guán A las niñas que tienen algo rosado A las niñas que tienen algo rosado Y a las niñas que Yo no tengo rojo 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 Claro Rojo Claro Yo no tengo niña rosa Juanita Profe Juanito No sé No sé qué hacer ahí Tienes que dibujar Lo que está en la pantalla Mi Soy No Si usted no dijo Hacemos los dibujos Así igual No dijo mi amigo Les dije que dibujen Una banda de pueblo Aquí está el ejemplo Ayza Estás más perdida Que Papá Noel En carnaval Es lo que pensé Que ya es No era Un momento Bueno Dibuje A ver Ya ya Puedes dibujar uno Ya Puedes dibujar uno Pero que veo que estoy buena gente Ya por ser primera clase del año Pueden dibujar uno Hasta dos pueden dibujar Hasta tres pueden dibujar Hasta cuatro pueden dibujar Hasta cinco pueden dibujar Ustedes quieren Mamá Nosotros queremos No hay algo Yo quiero hasta tres Mínimo cinco Máximo cinco Si no más hay cuatro ¿Dónde? Yo cuento cinco Sí Yo también Hay cuatro Uno Dos Tres y cuatro A ver El del bombo Uno Batillos Dos Saxofón Tres Trompeta Cuatro Y trombón Cinco No es serio Pues No voy a contar bien No es serio Hágalo una captura Hágalo una captura Hágalo una captura En este momento En este momento Porque voy a subir la actividad No Subir la banda de pueblo Listo Tres Dos Uno Acción Ya Ok Dale un ratito Un ratito Abrí mi bocita Para ver cuántos niños Tienen hambre López Ya le voy a llevar Yo le voy a mandar Un ratito Eso muy bien Espérame un ratito Que estoy subiendo la actividad Con todo Con todo Chicos En el En el adjunto De la actividad También les estoy subiendo El dibujo De la banda de pueblo Ok Claro que sí Ya Mismo Termino Porque O sea No voy a terminar Estoy intentando Ya Puede Como les digo Chicos Puede Hacer Uno Como puede hacer Los cinco No hay problema De eso Ya Ya está Enviado Cuatro Qué importa Yo le hice A usted Con un bombo Eso Le voy a poner A sus Amiguitos Eso muy bien Mi Ani Bueno Así llegamos Con el